Aquel beso que te di se unió a mi corazón Y aunque el tiempo ya pasó, siempre te recordaré Por el que se ha grabado en mí, el recuerdo de tu amor En mi pecho late aún, el beso aquel que temblando te di Yo no me olvido de las horas que pasé junto a tu lado Y que el tiempo no podrá borrar jamás Porque sé que entre los dos quedó sellado el beso aquel Yo sé que recordarás tú también el beso aquel Porque impregnado está en tus labios decorar Si pudiéramos volver al pasado que frío Volvería a renacer con más amor y más fuerza el ayer Yo no me olvido de las horas que pasé junto a tu lado Y que el tiempo no podrá borrar jamás Porque sé que entre los dos quedó sellado el beso aquel Yo no me olvido de las horas que pasé junto a tu lado Y que el tiempo no podrá borrar jamás Porque sé que entre los dos quedó sellado el beso aquel Borrar jamás Borrar jamás porque sé que entre los dos quedó sellado el beso aquel Borrar jamás porque no podrá borrar jamás Gracias Muchas gracias Ya están prontas las cordillonas chispeantes y encendidas Para darle paso al grito que preanuncia la estampida Luminoso pinta el aire, luminosa la alegría De los hombres y mujeres que en revuelo se le animan Al fulgor del chamamé en el centro de la pista Los hombres y mujeres en la pista Se abrazan sonriendo mientras danzan La mirta con la flor en los cabellos El veto de camisa bien planchada Los raquel y los ramírez El maestro, el verdulero y la marachanta Y vieran a las lópez que elegantes Las dulces solteronas nunca faltan El pancho bicheándole a la elvira La viuda de pollera roja y blanca Y el solio y la Isabel que ni se miran Y el cura que se vino sin sotana El baile se desborda de alegría Saludos, sonrisitas piropeadas Manuel y Concepción enamorados Tropiezan por mirarse mientras bailan Ardiente el chamamé cortando el aire Le deja refusinos en el alma El médico, el peón, la peluquera Mezclándose en la pista se desatan Livianamente va la melodía Subiendo de los pies a la garganta Mañana pensarán en otra cosa Ahora por sentirse vivos bailan La hora es que esta saca chispas a sus huelles Los firmes guitarreros entusiasman Y a veces los cantores desafinan Heridos de inocencia y caña blanca Bailan de esa manera los domingos Les sirve para toda la semana La gente de los pueblos más pequeños Olvida sólo así lo que le falta La gente de los pueblos más pequeños Olvida sólo así lo que le falta La gente de los pueblos más pequeños La gente de los pueblos más pequeños Gracias Gracias Muchas gracias Vamos Música No lo imagino si yo sobre un caballo de crines blancas de gano pal viento No lo imagino si yo con una espada No lo imagino si yo dejo el tiempo La libertad era una niña entonces que ni siquiera despuntaba el pecho Era un dolor apenas insinuado que comenzaba en el postado izquierdo Pero para él era su amor callado Era su amor amado Era su amor eterno Y la buscaba como enamorado Para que pueda conocerle al pueblo No lo imagino si no libertando No lo imagino si no combatiendo No lo imagino si no despertando al continente Con un solo gesto Aún lo seguimos los que lo miramos Y lo buscamos horizonte adentro Es de esta clase de soldado digo Que americano necesita el pueblo No lo imagino si no con un ejército De libertario defendiendo un sueño No lo imagino si no con una antorcha Llevando un poncho riguroso y negro La libertad era una niña entonces que ni siquiera Despuntaba el pecho Era un dolor apenas insinuado Que comenzaba en el postado izquierdo Pero para él era su amor callado Era su amor amado Era su amor eterno Y la buscaba como enamorado Para que pueda conocerle al pueblo Y la buscaba como enamorado Para que pueda conocerle al pueblo Gracias Daria Gómez Arantón Muchas gracias Que ese aplauso Se haga extensivo A la orquesta Folclórica de Corrientes Dirigida por el maestro Alfredo Suárez Y a mis queridos amigos Y músicos invitados Natalia Gómez Alarcón Néstor Acuña Julio Sacchini Quiero invitar también A un amigo entrañable Ariel Acuña Para en el Sosa Cordero Despedirnos con una canción Justamente de Don Osvaldo Y Carlos Bruno Campos Para todos ustedes Nuestro agradecimiento Larga vida a la fiesta nacional Del chamamé Y Nendy Bay Néstor Acuña 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 en lo que ambicionó mi cuñado ahí. Dicé, yo te lindo soy, todo dulce y llanto, circulado estoy. Y el amor soy, rey, mientras puedes repetir que te bendicé. Los sones de mi guitarra durmiendo están, de pronto para cantar te despertarán. Y bajo la clara luna del Taracuy, rumores de serenata se harán por ti. La noche blanca de azares del jurán, la trova que en tu ventana florecerá. Y los ojos tras de tus besos, mi curajé, te irá arrepintiendo siempre. La noche blanca de azares del jurán, la trova que en tu ventana florecerá. La noche blanca de azares del jurán, la trova que en tu ventana florecerá. La noche blanca de azares del jurán, la trova que en tu ventana florecerá. La noche blanca de azares del jurán, la trova que en tu ventana florecerá. La noche blanca de azares del jurán, la trova que en tu ventana florecerá. ¿Qué? ¿Qué? La noche blanca de azares del jurán, la trova que en tu ventana florecerá. La noche blanca de azares del jurán, la trova que en tu ventana florecerá. De pronto para cantar te despertarán Y bajo la clara luna del Taracuy Rumores de serenata se harán por ti La noche no encabezas del mural La droga que en tu ventana florecerá Y loco tras de tus besos mi puraje Te irá arrepintiendo siempre gente Nendibay, pasionario en flor Mimburucuyá, escucha el amor De mi baraca, pa' que tú sentí No admití otra ley, sino repetir Nendibay, pasionario en flor Mimburucuyá, escucha el amor De mi baraca, pa' que tú sentí No admití otra ley, sino repetir Chete Nendibay 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 Gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias Mi abuelo me dijo un día Que si canto mi canción Y voy contando lo que le pasa Al país del interior Habré de cantar por todos Y así sirve mi canción Ya hay muchos que bien le cantan Al paisaje y al amor El país de la gente nuestra Era el que somos vos y yo El país en y siento Y puro de sencillo corazón El país que se queda solo Como un niño sin amor El que siempre se muere de hambre Si trabaja de peor El país que a pesar de todo Ni la muerte silenció Ese que desaparecieron Pero nunca se rindió El que tuvo un abuelo gringo Que llegó y se arremangó Y que tuvo otro abuelo indio Que jamás se resignó El país que te estoy diciendo El que aún puede ser canción El que aún puede ser canción Ahora voy cantando en mi mayor El país que parimos juntos El país del interior El país del señor Emprende en frente del vecino servidor El país que mira hacia adentro El que somos vos y yo El país que mira hacia adentro El que somos vos y yo El país que mira hacia adentro El que somos vos y yo Gracias Los agradecidos somos nosotros Un gran aplauso para él Para estos músicos invitados también Muchísimas gracias Gracias